En el capítulo anterior ¡Akanti! ¡Wow! Venga, esto es lo que yo estaba esperando ¡Jala! ¿Qué demonios es esto? No son robots limpiadores ¡Ya lo mato! ¿Qué pasó? Le apareció barra de vida y todo ese... Cuidado, 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 cuidado Se comieron a nuestro monstruo ¿Y ahora? Que no sean los Novacorp, que no sean los Novacorp, por favor, por favor Son los Novacorp Y ahora ¿Si son? ¿Si son los Novacorp? Alas Hope Es de patrulla esa nave La conozco, es la esperanza de Hala ¿Dijiste esperanza de Hala? Tengo que ir a hacer algo, ahora vuelvo Se va a ir el desgraciado Debemos deshacernos de ese animal, ahora Lo digo en serio, Peter Si se queda en la nave, todos iremos a prisión Nadie irá a prisión, es una inofensiva llamita espacial ¿Inofensiva? ¿Recuerdas Inakube? La verdad, no Claro, se quemó el planeta porque un idiota contrabandeó un Exolon Voy a lanzar a la bestia al espacio No, 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 no Si la lanzamos, pareceremos culpables, Drax Podría estar infectada de Cephron Y por eso Drax la ocultará en el compartimiento secreto detrás de las plantas de Groot, ¿ok? Peter Jason Quill ¿Por qué mi segundo nombre? ¡Hola, Correll! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Como dos o tres años Lindo bronceado, ¿te ves bien? Esto es muy bajo, Peter Para ti incluso Correll Te juro que no es lo que parece No eres un delincuente que está invadiendo la zona más restringida del espacio Quien se asocia con ladrones y asesinos, al parecer Oye, matar gente por dinero no es asesinar Por favor, Correll Me conoces bien, hemos pasado por mucho Sí, he hecho cosas medio feas desde la guerra Cosas bastante turbias ¿Pero delinquir? Acabo de atraparlos saliendo de la zona de cuarentena O sea, sí, pero no saqueamos Claro Peter Quill Encontré estos objetos en el paraje del que me hablaste No había espacio para la otra cosa Y esto Peter Quill Del planeta C-53 Por la ley galáctica ZXP-47 Tú y tu tripulación quedan bajo arresto Perdón, ¿me aguantas un segundo? ¿Qué? Dime que esa caja no está llena de tecnología ilegal Es una caja llena de tecnología súper ilegal Que además resulta ser muy valiosa ¡Rocky! ¿Qué? Estamos en la nave de un devastador Hasta los mamparos son robados, Quill Ambas no caben en el compartimento Arrojaré la caja al espacio Atrévete a hacerlo y te derrito la cara El sistema de armas del Milano es muy, muy antiguo, Quill Esta tecnología vale más que un animal de granja espacial ¿Ese animal podría ser un riesgo biológico? ¿Quieres terminar en el Kiel? Esconde la caja ¡Peter! ¿Vas a arriesgarte con esa llama espacial? Convenceré a Corell de que es inofensiva Me conoce bien Y yo la conozco a ella No como yo ¿Dormiste con una policía? No, era policía en ese tiempo El punto es que puedo sacarnos de esto, ¿sí? Solo confíen en mí Ahí está Ah, y ese es el equipo de abordaje Increíble el doblaje Este doblaje es una joya Este doblaje es una joya Quisiera hablar con la centurión Correa Silencio, piscina La comandante no tiene tiempo que perder Con piratas infractores como ustedes Sí, exacto No somos piratas Somos héroes a sueldo totalmente legales Sí, entiendo Revisa los registros Cabeza de Ojalata Licencia de Nova Corp 67398-2 ¿Galanes de la galaxia? ¿Qué? ¡No! Rocket Tranquilo, dejé que Groot hiciera el papeleo Y lo arreglé con un adendo No somos los mejores héroes para contratar No somos los mejores héroes para contratar Pero nuestros nombres son de lo más geniales Eso que ni qué Miembros aportantes Groot Último flor a Colossus No le teme los tiroteos Y es un mejor amigo increíble Rocket Super genio de buena fe y mago de los explosivos No es un mapache en serio Gamora Hija adoptiva de Thanos La mujer más letal de la galaxia Te lo explico Drax el destructor Asesino en serie convicto y héroe de la guerra galáctica Gruñón siempre Por último y menos importante Peter Jason Quill Es todo Solo escribiste eso Había límite en el espacio Perdón Disculpen, necesito ¿Cadete, Gould? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿En serio? Aquí dice Capacitación de procesamiento Soy su aprendiz ¿No estás muy bebé para ellos? ¿Y tú muy viejo para este peinado? Debo consultarlo con la capitana No No, 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 no De verdad ella firmó esto, señor Ya sabe que es minuciosa para firmar cosas Si me lo permite, señor Lo importante aquí es la norma 7A sobre el calzado de los prisioneros Esas botas Jet son una violación al reglamento Son decorativas Muy bien, Capete, Gould Genial Adiós al plan B No hace falta un plan B Yo me encargo No Tú no te encargas, pirata Yo me encargo En fila, ya Andando prisioneros Oye, cuidado con la chaqueta Capete, Gould Relájate ¿Te tocó los de arresto? De memoria, señor Nadie te está tratando mal a ti Nadie Lo primero es disculparse Somos personas, digamos, de negocios En asuntos, digamos, legítimos Todo en este arresto está mal Primero, no debería haber niños aquí Soy uno oficial en entrenamiento Y segundo Soy muy, muy amigo De la capitana Ajá Deténganse un momento ¿Hay algún problema, señor? ¡Sí! Sin energía de la fe No hay electricidad ¿Gocú? Ni contención Con un hachizo Los técnicos se están ocupando Dicen que Ni siquiera lo entienden ¿Cómo pueden arreglar algo que no entienden? Calma la mente del gran unificador Quiero que vuelvas a escanear ¿Gocú? ¿Quién es el gran fornicador? El gran unificador Reiker Líder de la iglesia Universal De algo Estaba flotando muerto en la zona de cuarentena Al parecer Busca a Dios Lo atrapamos como los atrapamos a ustedes La diferencia es que Conozco a la capitana Como les decía Si le dicen a la capitana que estoy Mamá dijo explícitamente que no quiere verte Sí, Gwen A ver, a ver ¿Acaso dijo mamá? Admita que no entiendes nada Y deja que me ocupe de mi nab... Para dejar en claro el asunto de la mano No puedes tocar eso ¡Ah! ¡No, la niña! ¡Resiste! ¡Vuelve! Traigo las botas, ¿no? ¡Viene! ¡Váganme de algo, Gwen! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Espérate! Espérate que esto se está poniendo bueno Oye, niña, ¿estás ahí? ¿Niña? ¡Niña, no va! Sí, sí De eso creo Déjame ver si puedo ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Mira, mis... ¡Mis botas! Bien, 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 bien Cállate, Gold, ¿verdad? ¡Nikki! Es un gusto conocerte, Nikki Esto me está resultando bien Ok, Nikki, este es el plan Tú saltas y te agarras de mis piernas Y yo me aferro a la vida Eso no suena tan... Podemos hacerlo Confía, ¿sí? ¿Ves? Voy, 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 voy Esto no es nada... ...raro ¡Sensacional! Oye ¿Bien? Eso fue impresionante ¡Cuidado! Gracias Me impresionará a mamá Si pierdo a mi primer prisionero Salve a la hija Mamá, sí Vamos Hay que salir de aquí Hay una puerta blindada a la vuelta Estaremos seguros ahí ¡Un momento! Su mamá es la que me habló por... ...por la pantalla Cuando estábamos en la nave, ¿no? Y Quill dijo que tuvo sus que veres Con la mamá de... Esto me da mala espina, ¿eh? Está dando mala espina ahorita Ayúdame con esto A ver ¿Listo? Te ayudo A las tres Uno Dos ¡Sigue! ¡Sigue! Ok Por lo menos, mira Si salvé a la hija de la jefa Ya estoy libre, ¿no? Sigue ¡Cállate, Nicky! Todos mis pecados Eran perdonados La nave de la iglesia Eran malas noticias Por eso esperaría yo Yo apostaría a Dios En un desfuerzader Tranquila, niña Relácte Esto es malo Solo Dame un segundo Activar botas, Jet ¿Sabes? Podría ayudar con la puerta Si me quitas las esposas Norma 3B Nunca quitar las esposas Por favor Es claro que necesitas ayuda ¡No! Eres mi prisionero Y puedo hacerlo Sí, como... Bueno Hay que encontrar otro camino ¿Segura que no se puede ir por ahí? Estoy a cargo aquí ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Dios! Sí Estoy bien ¿Y tú? Ah, perfecto Bien Por aquí Ok Hay otra puerta blindada por aquí Creí que habíamos dicho Que tu llave especial ¡Wow! ¡Cállate! ¿Es una broma? Relájate ¿Estás bien? ¿Estás muy bien? Ya te dije Lo útil es que serían mis botas, Jet Ahora ¿Eh? ¿Puedo? Es que quiero apurarte Ya casi Está Dime que sí puedes, niña Dime que sí puedes ¡Venga! Por aquí Hasta que hace algo la chiquilla esta, ¿eh? Buen trabajo Gracias Tú tampoco lo hiciste mal Pirata Llámame Star Lord O Peter O Salva pellejos de Cadete Nova Como digas Peter Peter Escucha Tengo buenas Y malas noticias Respecto a tus amigos Ok Malas noticias ¿Me estás escuchando? Eh, comienza con las malas, supongo Fueron procesados Y enviados al calabozo ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que no están ¿Vamos? Estaremos a salvo por él ¿Quién está muerto? Los caños explotaron ¿No deberíamos usar tu aparato mágico para llamar a alguien? No necesito ayuda Sé lo que hago ¿Qué pasa si me voy para el otro lado? Claro Pero seguro están preocupados La hija de la capitana desaparece La hija de la capitana es una nova corp Y bien ¿Me ayudarás o no? Sí, señora Tranquila Tranquila, niña Estoy esposado Quítame las esposas Y luego hablamos Además No me resongues Que tal vez sea tu padre No lo sé ¿Sabes? Tienes suerte Calma A estas alturas ¿Quién sabe? Ah, ya sabes No te preocupes por mí Ya bastantes personas lo hacen Para que conste Creo que lo haces bien Eres una buena oficial de arresto Según mi experiencia ¿Cuántos has tenido? No tantos Ese robot lleva maquillaje ¿Qué? Ah, sí A Itz le gusta usarlo Conozco a todos los robots de aquí Ellos son como mis amigos Reprogramé a la mayoría de ellos Les pusiste caras Tal vez No, es decir, se ve genial Les da personalidad Es estupendo Vamos Por aquí ¿Tu madre sabe que juegas aquí abajo? Probablemente no ¿Pero qué más puedo hacer? Tampoco es que haya otros niños a bordo Dice peligro aquí No tenía muchos amigos cuando tenía tu edad Es cierto que estaba en prisión Pero aún así Entonces mamá tenía razón sobre ti Era una prisión chitauri Solo era un niño Uy, tengo tantas preguntas Supongo que también tus padres estaban en prisión No, mi madre Murió A mi padre Oye, ¿y cómo conociste a mi madre? Ah, luchamos juntos en Mercurio durante la guerra Ella era... Es una verdadera fiera Más bien es controladora Mangona Y muy criticona Solo eres una niña, Niki No sabes lo que te conviene, Niki No te acerques a las cápsulas de escape, Niki Creo que sé a lo que te refieres ¿En serio? Eso es muy bajo, Peter Incluso para ti, Peter Es espacio restringido, Peter ¿Estás segura que es el camino más directo al calabozo? Creí que no querías ir al calabozo Ok Confía en mí No tienes salida Créeme Por supuesto que te creo Sí, se nota A ver, si salvé a la hija de la capitana Me tienen que dar alguna compensación, ¿no? Solo estoy checando que este lugar sea seguro Ya sabes, por el... Fuego Ir robando algunos componentes que están en el suelo Y que nadie va a extrañar Yo sigo estando al mando, ¿sabes? Por supuesto que sí Nadie va a extrañar estos componentes Y a mí me sirven total y completamente Así que... Ahí me los llevo Todos pa' mí Tenemos por este lado Si este es un intento de escapar de la nave de tu madre Tienes que decírmelo Porque podría estar súper interesado o no Solo tengo que asegurarme de que no parezca un secuestro ¿Qué? No No, 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 no Prométeme que no le dirás a nadie sobre este lugar ¿Este lugar? ¡Wow! ¿Qué es esto? Te rías No, no Esto es genial Esto escondite secreto, ¿verdad? Prefiero esto al calabozo, seguro No vamos a quedarnos Tengo que revisar a Ultimo Sus giros no funcionan bien Tómate tu tiempo ¿Estás tu madre? Ganando la guerra sin ayuda de nadie Obviamente sé que no lo hizo ella sola No Ese empujón final Fue un esfuerzo colectivo enorme ¿Estuviste ahí? Digamos que contribuí al esfuerzo bélico De otro modo ¿Como pirata? Como saqueador Es como ser un pirata Pero bueno ¿Esto es... ¿Grylar? Eh, sí Hace mucho tiempo Cosa de niños Ahora podría ser lo mejor No, no, está bien Macabro, pero bien ¿Y esto? Algo me dice que Rocket y tú Se llevarían bien O que se llevarían Muy, pero muy mal Una de dos ¿El mapache gruñón? Sí Tenía pinta de ser encantador Quiero decir que también Le gustan estas cosas tecnológicas ¿Te ayudó? No Pero gracias Ya casi termino La niña alienígena Que podría Tal vez O no Oye Es confidencial No hay paso Sin adultos Entiendo Como sea Yo ya terminé aquí Deberíamos volver Antes de que a mi madre Le dé un ataque Casi me tritura la cabeza Esta niña No se da cuenta De que ya no soy una niña Sí, te entiendo Casi me tritura la cabeza Entiendes lo que quiero decir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque a decir verdad Se supone que yo no No quieres que sepas Sobre tu escondite secreto Lo entiendo Ah, sí Y de los demás tampoco Como por ejemplo Que tengo una llave de acceso Que anula partes de la nave Que soy aprendiz oficial Que estuve en las cercanías del hangar Ya sabes cosas sobre mí en general Tú nunca me viste ¿Te ayudó? ¿Es una delincuente? Lo tengo ¿Mamá? ¿Puedo explicarlo? Nicky Estoy bien Mamá, en serio Solo fue un rasguño ya ¿Qué locura pensabas hacer? ¿Huir con un grupo de arrestos? ¿Andar con criminales? Presuntos, nada más Casi mueres Tienes idea de lo castigada que estás Mamá Prometiste darme más libertad ¿Para qué? ¿Para mentirles a mis oficiales? ¿Para husmear a mis espaldas? Oye, no es mi culpa Que la nave explotara, mamá Las áreas restringidas Son restringidas por algo ¿Por qué me tratas como una prisionera? ¡Eres una niña! ¿Por qué no me escuchas? Oigan, oigan Hoy no ha sido el mejor día para todos Así que respiremos un poco Y... Entendamos que... Todos cometemos errores, ¿sí? Quiero que apaguen el fuego Y aseguren el hangar Sí, señor Y averigua por qué diablos Esa lanzadera explotó El gran unificador Raker No ha sido muy cooperante Hazlo cooperar Definitivamente... Ustedes dos Sigan Definitivamente Esa niña tiene rasgos Terricolas, ¿eh? En su cara No... No se le ve la cara Como la de su madre Exagerarías Tú siempre reaccionas así Hasta Peter me lo dijo No me digas, en serio Supongo que Peter No supo expresarse Es común en él Así que sugiero Que olvides lo que dijo Y te concentres En lo que digo yo ahora Lo que hiciste Fue muy peligroso Si sirve de algo Nicky me salvó el pellejo Reaccionó muy bien Debería sentirte orgullosa Por lo que hizo Viniendo de ti, Peter No sirve de absolutamente nada ¿Por qué eres tan mala con él, mamá? Solo escucha lo que te dice No me importa lo que él diga Nivel superior Camarote de la capitana Por fin Iniciar bloqueo Sí Tengo un mal presentimiento, ¿eh? En serio ¿Qué? ¿Vas a matarnos? No, señorita Las puertas no se abren Hasta que lo diga yo Sí Sé cómo funciona el bloqueo Sí, lo dudo Porque te la has pasado Evitando todas las medidas de seguridad Y quiero saber cómo ¿Puedes mostrarme? ¡Mamá! En serio No tengo idea De lo que estás hablando Reactivar el elevador Para que me eche la culpa a mí ¿Esto no va en contra de la Ley Galáctica? Es un crimen No iniciar el bloqueo Sistemas funcionando Activar Registro de voz no autorizado Quería ayudar No te necesitamos Nunca hemos necesitado de ti Es evidente que necesitas ayuda Si nos encierras en un elevador Nikki, di la verdad O no abriré el elevador Ya te dije todo Toda la verdad Claro que no Yo sé que eres un imán de peligros Y que te las arreglas Para entrar en las áreas restringidas De la nave Soy pequeña O sea Que puedo entrar fácil Tu tamaño no traspasa la seguridad Ni el puesto de control del hangar Ni las puertas de los túneles Ni el subnivel en donde estaba señorita Ahora ¿Recuerdas que hubo un fallo en el sistema? Si 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 la seguridad falló un momento y No No hubo falla Si de hecho hasta colapsó En serio vas a mentir por una niña de 12 años 12 Wow creí que tenía mínimo 16 Peter ¿Qué? Lo hizo todo muy bien La verdad es una niña muy lista Demasiado Siempre burla la seguridad A no ser Que tengas acceso a nivel 6 a mi nave de pronto No creo Nicolet Gold Vacía tus bolsillos No Tú vacía los tuyos Nicky ¿Qué? Sé que me escondes algo Yo no ¿Qué hago? No sé Tú sí Yo fui Yo fui quien hackeó la seguridad de las puertas ¿Tú lo hiciste? Sí, yo lo hice Soy el hackerman Hago Bip, ba, bu Bub, bu, bu Y yo le dije que no lo hice Eso no explica las órdenes falsas No sé qué decirte, mamá Tu personal de seguridad no hace bien su trabajo Te juro que no estoy escondiendo nada Yo nunca haría eso Tú y yo hablamos luego Desactivar bloqueo Bueno Ya puedo ir a ayudar a asegurar el hack No, vuelve a tu dormitorio y te quedarás ahí las próximas 30 rotaciones Pero mamá ¿O prefieres que sean 30 ciclos? Esa niña es mi hija Ya 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 sentí empatía con esa niña desde el principio Así que Un día difícil, ¿no? Una explosión Intrusos en la zona de cuarentena La niña No tienes idea Chuy Mira su chubaca Es increíble que aún lo tengas Y que sobreviviera ¿Cuánto estaba Mercurio? ¿Como a mil grados? Yo diría más bien hace mil ciclos Puedes quedártelo si quieres Es tuyo Oye, le ordené que te mantuviera a salvo Y espero que siga con su trabajo Y más ahora Que tienes una hija Al parecer No hacer cuentas No hacer cuentas Hacer cuentas Hijo de su madre ¿Qué hago? A ver, hacer cuentas Nos conocimos hace 12 años La edad de Nicky De 12 años Que en la guerra no tenías aún Hace 12 años Cuando... Peter Cuando detuvimos tu nave Me emocioné por un instante Pero luego Me di cuenta de que no has cambiado nada No maduraste Sigue siendo el mismo Sí maduré Pagaré cualquier multa Solo dame Tres ciclos Te demostraré que ya no soy Lo que ibas a decir antes de interrumpirte ¿Vas a pagar 8 mil unidades En tres ciclos? Wow, ok Eso es Mucha plata Estaba pensando que tal vez La multa no es negociable Mi equipo encontró un riesgo biológico clase 2 Paseándose por la nave Sí, pero nada más, ¿no? Ok, ok Tendrás tu dinero a tiempo Sin problema Estamos a nada de lograr Que esto de los guardianes de la galaxia despegue Y si no fuera por estas esposas Te mostraría lo cerca que estamos de conseguirlo Sé que voy a arrepentirme de esto Ay, por favor ¿Cuándo te... No te arrepentirás Lo prometo Tienes tres ciclos, Peter Ni cuatro Ni cinco Tres Avísame cuando tengas las unidades ¿Y si no las... Tengo? El dispositivo que instalamos desactivará tu nave E irán directo a prisión Entendido No te defraudaremos ¿Qué rayos, Peter? Dijiste que nos sacarías de esta Y lo hice Ocho mil unidades Es razonable ¿Qué? ¿Ocho mil unidades? Es una tremenda suma ¿Dónde sacaremos tanto dinero en tres ciclos? Pues solo robando un maldito banco Ok Tenemos una multa Y tenemos un rastreador Nova Que desactivará los motores Si no logramos pagarla En tres malditos ciclos Al menos no somos prisioneros fugitivos Aún no Por favor, señores Tú eres Drax, el destructor, viejo El que mató a Thanos Eso dicen No dejarás que una multa te detenga, ¿o sí? ¿Ya mató a Thanos? Gamora, tú eres como la nueva 007 Solo que más buena Como agente Nada se interpone en tu camino Ay, no, por favor Rocket, tú eres un genio de alta gama Un guerrero fiero ¿De cuántas prisiones te has fugado a la fecha? Siete Siete Yo soy Groot Tú eres Groot Oigan, se supone que somos un equipo Solo tenemos que contar el poco dinero que tenemos Y pensar en un plan Registren sus cuartos Busquen debajo de la mesa Del sofá De las almohadas Cualquier unidad suelta que encontremos La guardamos Así reduciremos el monto De acuerdo Por eso no debes acostarte con policías, Quill Ponen bombas en mi nave Mi nave Completa el capítulo 2 verde A ver Te tengo vigilado, roedor ¿Qué quieres decir con eso? Todo el mundo sabe que los roedores acaparan Paces, tecnología robada, unidades A ver Yo solamente quiero decir una cosa Que quede claro No soy un acaparador Ni un roedor Creo Que todos estaremos de acuerdo En que Quill Ahora No hay nada que buscar A pesar de estar en el espacio Lo que quedaba se lo di a Quill Y a Gamora Tiene buenos gustos Código de acceso Código de acceso Código de acceso Código de acceso